¿Qué tal juego amigos? Espero estén muy bien. Yo soy Karo y para este miércoles de muñecas especial de Sailor Moon les vamos a enseñar algunas de nuestras piezas favoritas que tenemos en nuestra colección. Por aquí en nuestro cuarto de juguetes tenemos estas figuras de Figuarts de Sailor Moon y son las 5 Sailor básicas. Por aquí podemos ver a Sailor Mercury, a Sailor Venus que viene con su gatito blanco Artemis, por aquí está Sailor Moon que está con su varita, aquí está Sailor Mars y por aquí está Sailor Júpiter. Y también tenemos estas otras que son Sailor Bee que está con sus lentes, otra variante de Sailor Moon que viene con su gatito luna, por aquí está Sailor Chibi, por aquí podemos ver a Sailor Pluto y aquí está Lady Dark. Y estas figuras nos gustan mucho porque vienen con su base y como tienen muchos puntos de articulación las puedes poner en diferentes poses. Y también tenemos esta figurita chiquita tipo Lego de Sailor Moon y este mini también de Funko de Sailor Moon y estas figuritas de acá abajo son unas figuritas que salen en cajita sorpresa, eran de casi todas las Sailors. Y por aquí tenemos a Sailor Mercury en dos variantes, a Sailor Venus que está cerrando el ojito, por aquí está Sailor Moon, está Sailor Mars y está Sailor Júpiter en dos variantes también. Y estas nos gustan mucho porque tienen una cara muy kawaii y están muy lindas. Por aquí también tenemos este cuarto de Usagi-chan o Serena que sacó Bandai hace algún tiempo. Y este cuartito nos gustó mucho porque es así su recámara, tiene su cama, su colcha es de tela, tiene su almohada, también tiene su mueblecito con sus flores, trae su mesita, su silla con un perrito, trae dos cojines y está muy detallado y con colores muy pastel. Por acá tenemos este rimén de Sailor Moon que es el de Café Suites y salió en el año de 2015. Y estas miniaturas nos gustan mucho porque están inspiradas en los personajes de Sailor Moon y son los postres. Entonces por aquí tenemos estos hot cakes así con mucha crema arriba y en forma como de gatito, aquí el antifaz y está inspirado en Sailor Venus. Y también aquí trae su tacita para chocolate o café y en la agarradera es la cola de un gatito. Por aquí está también este florero con una flor roja inspirado en Tuxedo Mask. Aquí tenemos este postre azul inspirado en Sailor Mercury, aquí trae su papelito. Por aquí está también una tarta de frutas, aquí están unos helados, son dos bolitas y es este de luna que tiene así sus orejitas de gato y el otro con dos fresitas como si fueran los cuetitos de Sailor Moon. Aquí también trae su papelito. Aquí tenemos este que es una tarta de cereza y está inspirado en Sailor Júpiter. Por aquí tenemos este pastel que lo podemos destapar y está todo lleno de flores y tiene aquí las dos figuritas de chocolate. Esta es como el príncipe en limión y esta es serena. Aquí lo volvemos a tapar. Por aquí está esta jarrita con su tacita y su plato inspirada en Sailor Mars y trajo estas galletitas con un tacón rojo también como Sailor Mars. Trae aquí su papelito. Aquí está también esta copa con dos bolitas de helado. Aquí también está luna y están dos cuetitos y la bolita amarilla como el cabello de Sailor Moon. Y está aquí su tacita con chocolate. Por aquí está el servilletero con un moñito rojo como Sailor Moon. Aquí está este plato también con un pastelito con un moño como Sailor Moon. Y aquí abajo tiene galletitas con los símbolos de las diferentes Sailors. Y los platitos también están muy detallados y tienen aquí a Sailor Moon. Por acá tenemos estas tres plumas de Sailor Júpiter, Sailor Venus y Sailor Mars. Y nos gustan mucho porque arriba tienen a la muñequita con una carita muy kawaii. Y la pluma tiene así colores como bellas, por ejemplo este es verde y tiene caritas de Sailor Júpiter. También trae su pluma verde, moñitos. Y aquí dice su nombre, Sailor Júpiter. Y lo haces para abajo. Aquí ya puedes escribir y lo puedes apretar y ya se cierra la pluma. Y los paquetes en los que vienen también están muy bonitos, pero aquí tienen su imagen y aquí su nombre. Por acá tenemos este álbum de estampas de Sailor Moon y nos gusta mucho porque cuenta la historia. Y trae también estampas muy bonitas de todos los personajes. Y nuestras estampas favoritas son estas que salen en la última hoja. Porque tienen a las Sailors y atrás tienen así arcoiris y están brillosas. Por acá tenemos esta taza de Sailor Moon y nos gusta mucho porque está muy bien pintada y la puedes meter al horno y no le pasa nada. Y pues de este lado está muy bien detalladita la carita de Sailor Moon, su faldita, sus dos choquitos. Y del otro lado tiene a las otras cuatro Sailors también muy detalladitas. Por aquí está Sailor Venus, aquí está Sailor Mars, Sailor Mercury y Sailor Júpiter. Y aquí dice Sailor Moon. Y por aquí también tenemos estos llaveros que son en un estilo más kawaii. Aquí está Sailor Moon, tiene aquí su moñote, tiene aquí sus chonguitos y su carita es muy linda. Aquí también tiene unas monitas muy bien pintadas. En la parte de atrás tiene su moño. Y por aquí tenemos la cabecita de Luna, aquí con su luna en la frente. Y aquí tenemos a Serena, tiene así su coronita, su vestido blanco, también tiene su moño, sus dos chonguitos. También su carita es muy linda. Y aquí tenemos esta libretita que la pasta nos gusta mucho porque tiene a todas las muñequitas. Aquí está Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor Júpiter, Sailor Mercury. Aquí dice Sailor Moon. En la parte de atrás dice nada más Sailor Moon. Y las hojitas tienen a Luna. Por acá tenemos este charm de Sailor Moon que venía en esta cajita. Y en la parte de atrás podíamos ver las demás que había para coleccionar. Pero nuestra favorita fue Sailor Moon. Y aquí está el culgante, que lo pongas. Y aquí está así su estrellita, color rosita, con los productos de colores. Y su cara es muy linda, muy detallada. Y por acá también tenemos este otro charm que es en forma de su varita. Venía en esta caja. Y originalmente pues es un charm para que lo cuelges con su cadenita. Que es esta. Pero nosotros le pusimos otra cadenita. Y pues lo usábamos como collar. Y se ve muy bonito. Aquí tiene esta bolita así que brilla. Y la media luna. Y por acá tenemos también esta cajita rosa de madera. Que es musical. Es de Sailor Moon. Aquí tiene la cara de Sailor Moon. Pero aquí tiene otra imagen. Acá atrás otra. Y otra. Y en la tapa tiene así la media luna con Sailor Moon. La abres. Utilizas Sailor Moon. Y por acá le das cuerda. Y toca la melodía. Por acá también están estas figuritas de las Sailors. Y nos gustan mucho porque todas las muñequitas traen su kimono. Y tienen una cara muy linda. Aquí vemos a Sailor Venus. Y tiene un gatito en la cabeza. Artemis. Y está cerrando el ojito. Por aquí está Sailor Mercury. Con su flor azul. Está Sailor Moon. Está también Sailor Chibi. Por aquí está Sailor Júpiter. Que está como con un algodón de azúcar. Y aquí está Sailor Mars. Que tiene una bolsita. Y aquí hay otras dos figuritas. También de Sailor Moon. Y de Sailor Mercury. Pero tienen su base rosa. Y tienen dos gatitos en la base. Y también tienen su kimono muy lindo. Aquí Sailor Moon tiene en color rosa. Y Sailor Mercury en color azul. Y también tenemos esta tarjetita del Sailor Team. Del equipo de las Sailors. Y nos gusta mucho porque es así holográfica. Tiene brillitos. Y por un lado tiene a todas las Sailors con una imagen más kawaii. Con sus ojotes. Y cuando la volteamos. Tiene a las Sailors. Pero ya en modo más normal. Así ya más adolescentes. También tenemos estos dos peluches. Este de Sailor Chibi. Y nos gusta mucho la carita tan kawaii que tiene. Y también aquí sus perlas. Que tienen su cabello. Y en la parte de atrás tiene aquí su moño. Muy largo. Y aquí su media luna. Y por aquí también está mi Mette. Que tiene una cara muy kawaii. Tiene su cabello así aquí con onditas. Y tiene su estrellita aquí de collar. Una estrellita negra. También tiene sus aretes. Y su coronita. Y en la parte de atrás también aquí tiene tres estrellitas. Y nos tenemos este otro Remain de Sailor Moon. Que es el de Sailor Moon Crystal. Y este también salió en 2015. Y lo sacaron para conmemorar el 20º aniversario de Sailor Moon. Y venían en cajitas como estos. Fueron ocho para coleccionar. Venían en una caja grande. Y la caja grande trae ocho cajas chiquitas. Que es el set completo. Y en cada cajita encontrabas artículos de miniatura. Todos relacionados con algunos de los personajes. Aquí tenemos el número uno. Que es el de Sailor Moon. Aquí trae su papelito. Y este trajo a su gatito Luna. Trae también su maletín para ir a la escuela. Como iba Usagi-chan. Aquí también trae este pan tostado. Con la imagen de un conejito. Trajo este tablerito de Sailor Bee. Trae su pluma rosa. Con su piedrita arriba. Y también trae este libro. Que tiene aquí a Sailor Moon. Y en la parte de atrás. Tiene una imagen del otro rimén. Que es el de los postres. Bueno, aquí tenemos la cajita número dos. Esta trajo cositas de Sailor Mercury. Como son sus libros. Que vienen aquí atorados con este cinturón. Después tú lo sacas. Y aquí trae su libro. Que es el de la teoría de la relatividad. Y aquí está su diccionario. De inglés. Y luego los vuelves a atorar con su cinturón. Y también trajo estos dos cuadernitos de papel. Que te dice aquí inglés. Y este otro azul. Trae también sus galletitas. Que aquí tiene un moñito. Una estrellita. Y otra así de chocolate. Por aquí también trae su pluma. Y trae este estuche. Azul. Y lo abres. Y aquí adentro. Trae otra plumita azul. Y pues lo puedes volver a poner aquí. Por aquí tenemos el número tres. Que este es de Sailor Mars. Y trae esta bolsita de papel. Trae también aquí su identificación. Con su foto. En esta parte del moñito. Trae también este librito. Aquí con muchos símbolos japoneses. Y aquí se ve por la otra parte. Y lo abres. Y tiene aquí hojitas. Y también aquí tiene otras cositas escritas en japonés. Trae también esta pluma. En rojo. Esta flechita. Unos cascabeles. Unos cascabeles. Y ahí está otra tarjetita. Y trae también estas notitas. Aquí están en japonés. Este palillo. Con comida. Y este que es un como separador rojo. Y aquí tenemos la cajita número cuatro. Que son las miniaturas inspiradas en Sailor Júpiter. Y ella trajo aquí su cuaderno. Cuadritos. Su pluma verde. Trae también aquí su termo. Para su agua. Y se puede abrir. Por aquí trae su lunch. En este trastecito. Aquí tiene florecitas. Y le quitas la tapa. Y aquí está toda la comida que trae. Aquí trae estrellitas de arroz. Aquí de otro arroz rojo. Aquí trae también un corazoncito amarillo. Aquí también otro contenido para su comida. Y por aquí trae su estuche. Así de florecitas. Y lo puedes abrir. Y aquí adentro trae su tenedor. Para que se coma su comida. Y por aquí también trae su mantelito. Para que ponga todo. Así verde con florecitas. Tenemos el número cinco. Que son artículos de Sailor Venus. Y aquí podemos ver su mochila. Naranja. Con corazones. Aquí tenemos esta revista de Sailor Bee. Que tiene su antifaz. Y en la parte de atrás. Tiene imagen de unos charms. Que también fueron de Riment. De Sailor Moon. Por aquí está su pluma. Naranja. Con su estrellita. Por aquí está una crepa. Con fruta y con crema. Y la pones aquí en este papelito. Por aquí está también Artemis. Y aquí está este otro tablerito que trajo el Sailor Bee. Luego tenemos la cajita número seis. Que es la que está inspirada en cositas de Sailor Chibi. Y esta trajo esta paleta de caramelo. Muy bonito. Y aquí tiene como un conejo. Tiene aquí esta cabecita de luna. Con su media luna de cabeza. Que coge aquí su mochila. Y su conejito. Y su conejito está muy lindo. Está muy detalladito. Le puedes poner aquí su mochila. Y tiene aquí sus asas. Es decir, un backpack. Y aquí tiene un monito. Por aquí también trajo esta llavecita. Con un corazón. Y aquí esta cajita que la abres. Y que tiene una foto de Serena y del príncipe Emilio. Y aquí tiene también como tres boletitos. Con un conejito. Que son así como para ir a la feria. O un parque de diversiones. Luego tenemos la cajita número 7. Que es la que está inspirada también en Sailor Moon. Pero en cumpleaños. Y aquí está el pastel. En forma así de media luna. Trae aquí su charolita. El papel para que lo pongas. Su invitación. Que se hace mis cumpleaños. Y arriba trae dos gatitos. Que es Artemis y Luna. Pero de chocolate. Aquí está el blanco. El chocolate oscuro. Sus dos copas en color rosa. Aquí su botella para sembrar. Esta pequeña estrellita. Que dice capi verde. Y esta coronita de flores. Con un moño dorado. Y la cajita número 8. También está inspirada como en una celebración. Que van a salir. He sido más y se dio más. Como podemos ver. Aquí está su ramo de flores. Rosas rojas. Por aquí está una copa. Tiene aquí el helado. Arriba. Una estrellita. Y dos popotes que se entrecruzan. Y toman un corazón. Aquí están las cucharitas. Así de cristal. Tienen una aluna arriba. Por aquí está la cepilleta. Que dice crystal ice cream. Un helado. También he tirado un cocido más. Así que son los lentes. Por aquí este reloj. Tomaré estrellita. Y aquí tiene dos boletitos. Como para ir al teatro o al cine. Bueno juego amigos. Pues esperamos que les hayan gustado mucho. Estas piezas de nuestra colección de Spider Moon. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.